La familia Ortiz, quien ingresó a Canadá como solicitante de refugio y quien hizo de la ciudad de London, Ontario, su segundo hogar, ahora se encuentra en la batalla ante la negación de su caso y la posibilidad de ser expulsados de Canadá. Bajo una inadecuada asesoría legal migratoria, la familia Ortiz transcurrió los últimos meses entre audiencias, apelaciones, negaciones de la corte y citaciones de la agencia migratoria. Todo ello paralelo a múltiples problemas de salud que aquejan a la familia, ya que Elizabeth recibió un implante de cadera y se le dificulta su movilidad. Mauricio sufrió una grave lesión en una de sus piernas y tuvo que recibir asistencia clínica, y Sofía su hija menor, con 11 años de edad, atraviesa por episodios de ansiedad y depresión, llegando incluso a continuos pensamientos de atentar contra su integridad física, donde según la evaluación psicológica recibida, los traumas, las continuas negaciones y las vivencias presentes, le permitieron volverse un objetivo vulnerable de bullying en el colegio. A todo esto se suma la búsqueda de ayudas sociales para suplir las necesidades básicas de la familia y la presión e incertidumbre constante que genera su situación migratoria. La apelación a la Corte Federal fue negada y en noviembre de 2022 la familia fue citada a inmigración en donde se le informó la posibilidad de una deportación, pero la evidente necesidad de recuperación de la cirugía de Elizabeth, les permitió alargar su estadía en este país. Y mientras Canadá con el Plan de Niveles de Inmigración 2023-2025 promueve y da la bienvenida a inmigrantes como fundamentales para impulsar el crecimiento económico, construir comunidades, reunir a más familias y proteger los derechos humanos y democráticos en una escala mayor que nunca, las cifras de la agencia Reuters evidenciaron que aún en medio de la pandemia fueron deportadas 12.122 personas de territorio canadiense. La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, alude el elevado número de deportaciones a la inclusión de personas que decidieron irse por ellas mismas, a través de las denominadas deportaciones administrativas y en otro porcentaje argumentando que se trataba de personas con problemas serios de admisibilidad, incluyendo casos de criminalidad. Mientras tanto, ante la impotencia de ver su hogar pasar por una lucha contra la estabilidad en Canadá que cada vez se veía más perdida, el pasado 25 de mayo de 2023, la familia Ortiz recibió la orden oficial de deportación, hacia el país del cual un día lograron salir con vida. Ahora la incertidumbre del futuro de la familia para Mauricio se ha materializado y solo se pregunta una y otra vez, ¿cuál será su destino? Tanto para Elizabeth, una enfermera profesional, como para Mauricio, un psicólogo terapeuta con amplia experiencia, ver cómo se les cierran las puertas de su futuro en Canadá les hace persistir en la lucha por la búsqueda de la compasión del gobierno canadiense que les dé la oportunidad que tanto sueñan y permitirle su estabilidad familiar y formar parte de una sociedad que dé ejemplo en Canadá a través de su experiencia y profesión, y así brindar a su hogar un futuro siendo ejemplo de firmeza y siendo promotores de servicio a la comunidad. A pesar de la difícil situación que afrontan como familia, las hijas de Mauricio y Elizabeth han decidido tomar acción y crearon una organización llamada Las Voces de los Niños Inmigrantes también cuentan, y han compartido su historia en las redes sociales a través de su cuenta de Instagram, donde buscan sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de tratar a los niños inmigrantes con dignidad y respeto, y cuentan las dificultades y emociones encontradas que pueden experimentar los menores que sufren estas situaciones. La creación de la organización ha generado un impacto significativo en las redes sociales, atrayendo seguidores y generando conversaciones sobre el tema. La comunidad en línea ha expresado su apoyo y solidaridad hacia la causa, reconociendo la valentía de estas jóvenes en su lucha por la justicia y la igualdad. Por ahora la familia Ortiz espera poder revertir esta decisión que pone en riesgo su permanencia en Canadá, sabiendo que como familia tienen mucho que ofrecer y solo necesitan esa oportunidad para demostrarlo.